con un video que la verdad a mí me encanta. Y ahora imagina que cada que un cliente de esos servicios paga su factura, tú recibes dinero mes tras mes, año tras año. Y si pudieras tener este mismo negocio en tres países de América Latina, ¿quieres saber cómo? Pregúntale a la persona que compartió este video contigo. Flash Latinos, tu momento es ahora. ¿Qué tal? ¿Verdad que muy padre este video donde nos muestra que podemos ganar dinero consumiendo los servicios esenciales? Pero quiero presentarles a una persona y la verdad me da mucho gusto. No la conozco en persona, solamente por videos y llamadas. Él radica en Zamora, Michoacán. Es una persona muy inteligente, que tiene los resultados increíbles porque está a muy pocos pasos de llegar a otra posición. Actualmente es director regional. Este es una persona con un gran corazón y que tiene toda la información precisa y concisa de este negocio. Y le dejo la sala a nuestro gran y querido amigo Gerardo Vázquez Rangel. Muchas gracias. Gracias, gracias por esta apertura de sala. Y siempre me quedo pensando cuando me compartes tu testimonio. Cuántos años en la administración pública y siempre al final venimos siendo un número. Sin embargo, qué bueno, qué feo, te compartió la oportunidad. Y ahora sí que hoy vas viento arriba. Susi no les dijo, pero tiene un equipo que está creciendo en la Ciudad de México muy fuerte. ¿Verdad? Está nada de llegar a su siguiente posición. Forma parte también con ella en su equipo. Está su esposo. Entonces, Maxi, qué bendición de estar sin tiempo en casa. Ahora estar en casa, estar con su esposo, con otra de sus hijas, con una de sus sobrinas, como offline, con otra sobrina debajo, como downline. Y esto está increíble. Muchísimas gracias, Susi. Y, pues, como les dijo, como les comentó Susana, tenemos una gran oportunidad esta noche para ti. Agradece a la persona que te invitó a escuchar esta información. Como yo lo agradezco todos los días a que una de mis hijas me haya invitado a escuchar esta presentación por parte de nuestro vicepresidente regional, Omar Ahumada, quien visitó mi ciudad justamente en julio del 2018. Fue, para ser exactos, el 11 de julio del 2018. Bueno, pues, ese día estaba Omar aquí en mi ciudad. Nos invitaron a escuchar la presentación, pero yo no fui invitado. Invitaron a mi hija Yoli. Ella no podía asistir en ese día, a esa hora exactamente, y me pidió a mí, con mi experiencia, de que yo fuera a escuchar y que tomara una decisión o que le platicara si estaba bien el negocio. Pues, bueno. Ella, ¿por qué decidió que fuera yo a escucharlo? Pues, porque yo tuve educación totalmente tradicional. Ya voy a cumplir 54 años en este 2021. Y, pues, a mí me educaron que tenía que ir a la escuela, que tenía que tener carrera, que entre más estudiara, mejor me iba a ir y mejor más me iban a pagar. Es más, que si aprendía más idiomas, más me iban a pagar. Así es que yo hice la tarea, y así es que me gradué de contador público, hago estudios de comercio internacional, porque en ese tiempo, cuando voy saliendo de la carrera, pues también estaba en pleno preparación el Tratado Libre Comercio. Entonces, ya se darán cuenta en qué años fueron esos. Y, pues, hice un posgrado en comercio internacional. Después me di cuenta como que no era lo mío realmente esa área de materia, porque para México todo estaba enfocado a la parte aduanera, como que le hacían la falta a otras áreas de desarrollo en México. En ese momento, cuando yo estaba estudiando, entro al sector financiero. Trabajo 11 años muy fuerte en un grupo financiero como director. Y me fue muy bien, porque incluso hasta me pagaron la maestría. Ellos me pagaron la maestría, me pagaron 6 diplomados. Y, bueno, yo ya hablaba inglés y estudié otros idiomas más. Y la verdad es que sí me iba bien, pero tenía el otro lado totalmente desequilibrado. Como dice un amigo mío, es como si hubiera al gimnasio, el brazo derecho lo tenía bien fuerte, pero el izquierdo lo tenía bien flaquito. Mi parte financiera estaba fuerte, pero mi parte familiar y personal estaba totalmente deteriorada. No tenía tiempo para mí, no tenía tiempo para mi familia. Literalmente los 7 años de las vidas de mis hijas las conocía acostadas, porque me iban y estaban dormidas, y llegaba y estaban dormidas. Y fue un día que reflexioné que eso no estaba bien. Renuncio a un gran salario, a una gran seguridad, ¿verdad?, por emprender. Y en ese momento me puse a desarrollar negocios. Desde el 2001 me puse a hacer negocios de todo tipo. Tenía muy buena teoría, nada de práctica, mucho corazón. Y, pues bueno, con algo de dinero en la cartera, pues me puse a hacer negocios. Me fue muy bien en unos, pero en otros me fue increíblemente mal, que yo digo que pagué unas grandes maestrías. Y es ahí cuando justamente en el 2018 escucho esta presentación. Tiene todo el sentido. Es más, yo venía de 6 meses que el despacho donde yo estaba dando consultoría no me pagaba. No me pagaba porque no les pagaban a ellos los clientes. Y escucho esta oportunidad y tuvo todo el sentido para mí. Hoy me encuentro como director regional de la compañía, al frente de la expansión para todo Norteamérica y Latinoamérica. Y prácticamente la fiesta está comenzando. ¿Y de quién te vamos a platicar? Te vamos a platicar de Flash. Flash es una compañía que le pertenece a American Communication Network por sus siglas en inglés. ¿Y quiénes hacen y quiénes Flash? Pues nada menos que la empresa más grande del mundo en distribución y venta directa de servicios esenciales. Formamos parte de las principales acciones de venta directa del mundo. Tenemos la calificación más alta otorgada por el Best Business Bureau. Ganamos el reconocimiento al titán privado de los negocios en 2018. Este es uno de los 121 reconocimientos que tiene la compañía. Entre ellos, la prestigiada revista IN500 nos calificó en el lugar número 22, tan solo en los primeros 5 años de carrera. Así que es una empresa totalmente acreditada, totalmente poderosa. Y la misión que tiene justamente hablando de poder es que la compañía te empodera a ti, dándote la capacidad, dándote todas las herramientas para que tú puedas generar ingresos como le hacen ya las grandes compañías de servicios esenciales. Literalmente, si tú no eres multimillonario, no podrías participar en esos sectores. Pero gracias al empoderamiento que nos da ACN, podemos participar en ellos. Y la compañía tiene una trayectoria de éxito totalmente documentada, una historia de 28 años escrito en peldaños de éxito tras éxito tras éxito. La compañía realmente se adelantó por mucho. Y arrancamos en 1993 con una gran visión de nuestros fundadores, Mike y Tony Cupis, Greg Govenzano y Robert Estebanowski, nuestros cofundadores que a la fecha siguen trabajando al frente, llevando esta compañía a diferentes países. Y gracias a ello, la compañía, por la visión de nuestros vicepresidentes y cofundadores, abren 27 países. Entonces, si no fuera poco ya haber abierto Estados Unidos en la 20 distribución directa de servicios, la compañía se expande en todo Estados Unidos, se va a Canadá, pone el pin que el charco, como decimos acá en México y se van del otro lado. Empiezan a abrir Europa, de Europa se van a abrir Asia, se van a abrir Asia Pacífico en Australia y luego brincan el charco de regreso. Abre México en 2016, en 2018 se abre Colombia, en 2020 se abre Perú y seguimos la apertura. Esto nos permitió a que la compañía tenga un músculo financiero poderosísimo, cero deuda, una compañía que, nada más para que tengan idea, más de un billón de dólares de ingresos por año. Y esto, pues no es de la noche a la mañana, es gracias a un gran trabajo, pero sobre todo a toda la confianza de nuestros millones de clientes que tenemos alrededor del mundo, que ya usan y consumen todos nuestros servicios. Lo que estás viendo en pantalla es nuestro gran cooperativo, nuestro gran inmueble, totalmente de clase mundial, donde se dirigen todas las operaciones. Vamos, yo les digo que este es nuestro cuartel general, desde aquí nuestros cofundadores dirigen todas las operaciones. Pero, ¿qué crees? Aparte, la compañía tiene diferentes inmuebles en regiones estratégicamente colocados, como son los edificios que están en Europa, en Broglo, Polonia y en Amsterdam, Países Bajos, como el edificio que está para las operaciones de Asia Pacífico en Sidney, Australia, un gran corporativo en Japón, en Tokio, Japón, otro en Seúl, Corea. Y luego tenemos para la parte de Latinoamérica, en Bogotá, Colombia, más la Oficina de Representación de México. Desde ahí se dirigen todas las operaciones. ¿Y qué servicios tenemos para el mercado latinoamericano desde 2016 para acá? Pues en México arrancamos con telefonía celular en 2016 con nuestra marca puta de lanza Flash Mobile. Pero no nada más eso, la compañía siguió abriendo y se fue a Colombia y a Perú, yo y en los tres países, puedes encontraron su servicio Flash Mobile. Luego, en Colombia se liberó telefonía, aparte de la telefonía celular, se libera televisión satelital e internet con nuestro aliado estratégico DirecTV. No necesitas que te lo presente, tú ya sabes quién es, titán total de las telecomunicaciones y esto lo hacemos en Colombia. En México también, en el 2018, se libera el servicio de seguridad monitor y alarmas con nuestro oleado estratégico ADT, el titán también de las alarmas. Y en el 2019, en noviembre de 2019, liberamos internet inalámbrico de banda ancha con nuestro socio Retemex, empresa hija de Altanredes. Investiga esos dos nombres, Retemex y Altanredes, y sabrás quiénes son los usuarios de negocio. Pero ahora ve que algo es interesantísimo, lo que viene. Y cuando yo vi esto, en el 2018, nada más teníamos telefonía celular y nada más estábamos en México. Pero gracias a la gran presentación que dio Omar, pude ver la visión. Yo siempre digo que pude ver el futuro y regresar entonces a construirlo. Porque él mencionó que íbamos a abrir más países, que venían más servicios. Y uno de los servicios que me emocionó fue que íbamos a tener servicios de energía eléctrica. Como lo tenemos en otros países, televisión para el hogar, un teléfono para el hogar. Tenemos aparte luz, tenemos servicios de gas, sistemas de automatización de hogares, sistemas de procesamiento de pagos. Vamos, hasta seguros tenemos. Pero cuando yo escuché energía eléctrica, dije, ¿en serio? Yo puedo ser distribuidor de energía eléctrica. Yo ya estaba listo en ese momento. ¿Y qué creen? Ahora estamos de fiesta, inclusive, porque en México estamos por liberar nuestro cuarto, quinto y sexto servicio en paquete con Total Play. Servicio de teléfono, internet y televisión en paquete. Y estamos súper contentos. Literalmente estamos a días de que eso suceda. Y luego cuando me doy cuenta, las acciones tan disruptivas que tiene nuestra compañía, que mira, escucha algo que es increíble. Somos la única empresa en el mundo que premia a nuestros clientes y a nosotros los distribuidores con saldo gratis por hacer, ¿qué? Algo que todos saben, que es recomendar. Entonces, me dijeron, oye, si tú recomiendas el servicio de Flash a cinco más amigos, igual que en Colombia, tu servicio puede ser gratis. Pues ni lento ni perezoso, hice inmediatamente mi línea gratis. Fue mi primera línea de Flash, la mía, en las licencias de casa. La hice gratis. El 15 de agosto recibí mi saldo y ese día yo compré mi propia licencia. Ya teníamos dos en casa. En Perú, si tú recomiendas a siete personas o más, también tienes tu saldo gratis. Esto está increíble. Pero si algo te puede gustar, te puede motivar, te puede inspirar, Es el corazón tan grande que tiene nuestra empresa. Una empresa que no nada más hace negocio, sino es colaborativa y participativa en las causas sociales para las personas que más lo necesitan. Así es que nosotros nos tomamos muy en serio la adquisición de clientes y cada vez que hacemos un cliente, un niño come. Así es que gracias a los bancos de alimentos en México, en Perú y en Colombia, hemos servido miles y miles de platos todos los meses a niños y adultos mayores. Ahora te explico cómo es nuestro modelo de negocio. Un modelo de negocio que viene siendo nuestra punta de lanza porque lo hacemos de una manera muy diferente. Estarás de acuerdo conmigo que las empresas de manera tradicional gastan millones de dólares en publicidad y mercadoteña, en televisión, en periódicos, en radio, en revistas, en llamadas de teléfono, en llenarte el buzón de correspondencia. Y la verdad, quizás tú eres como yo. Entra un papel ahí a mi buzón y se va a la basura. Me entra una llamada, le digo no, gracias y vuelvo. Yo me levanto de los comerciales. La compañía sabiendo eso, se ahorra esos millones de dólares y prefiere transferir esa riqueza en dos maneras. Uno, en grandes servicios a nuestros clientes y dos, en una cartera muy interesante de pago a nosotros los distribuidores, los fráviles. Así es que nosotros somos los que hacemos el comercial. Aquí están viendo al nuevo chicharito de la televisión, ¿verdad? Están viendo al Rafa Márquez. Somos el que hacemos el comercial de la compañía. Somos el boca a boca que llevamos a conocer a nuestros clientes los servicios. Y a esto se le conoce como el marketing de relaciones. Ahora, tú tienes ya con esto que acabas de escuchar, dos formas de poder participar con nosotros. La primera es que tú te conviertas en un cliente. Mira, tú ya usas y pagas teléfono, ya usas y pagas internet, ya usas y pagas televisión de paga, ya usas y pagas alguna alarma. Excelente. ¿Qué te parece si ahora con eso que usas se lo das y que mejor sea tu proveedor el amigo que te invitó o tu familiar? Fíjate cuánto vas a ganar. Vas a ganar un amigo feliz, un familiar feliz. Le vas a ayudar en su economía. Le vas a ayudar a que un niño tenga acceso al alimento. Y tú vas a poder tener tu servicio gratis con la comodidad de pagar desde la app que tenemos tu servicio. Lo puedes pagar en línea en más de 100 mil lugares. Y sobre todo lo que me encanta, me encanta, me encanta el parte de barcos de alimentos en México. La segunda manera es que tú te conviertas en un plan líder, como somos nosotros y la persona que te invitó. Un líder de marca. Y para mí, esto es lo más inteligente. Porque aparte de ser cliente y voy a ayudar, también vas a estar ganando dinero. Y alguien me dijo así, oye, ¿habrá algo más interesante o mejor inclusive que gratis? Y me quedé pensando, le dije, sí, gratis, ayudando y ganando. Pues ese es un gran líder. ¿Y qué vas a obtener? Totalmente una tienda en línea, como la estás viendo en pantalla, desde tu celular o en tu computadora o tableta o iPad o lo que tengas, ¿verdad? Y desde ahí tienes tu tienda en línea. Vas a poder tener tu tienda en 27 países, hosteada, operada, administrada y actualizada por el corporativo. Así es que si tú no sabes nada de programación, pues felicidades, yo tampoco, pero tengo una tienda preciosa en 27 países, en 27 idiomas y esto me encanta. Y aparte de tener tu tienda en línea en 27 países, vas a contar con un robusto sistema de atención a clientes, sistema de reporteo, grandes herramientas de marketing, toda tu oficina virtual a la palma de tu mano. Eso está increíble. Beneficiarte del plan de referidos del Bx5, Bx7 y otros planes que tenemos a nivel global, a nivel global, donde vas a poder tener una cartera de clientes, fidelizarlos y mantenerlos y con esto pues estar generando mayores ingresos. Nuestro plan de compensación, que es espectacular. Pequeño, como dice uno de los presidentes, nuestro plan de compensación es chiquito, pero picoso, ¿verdad? Aquí la verdad está increíble el plan de compensación y el sistema de formación que tiene la compañía, que me encanta. Literalmente voy a paraprasear a uno de sus cofundadores. Tenemos un programa de desarrollo personal con un plan de compensación. Es decir, te pagamos porque te conviertas en una mejor persona y ayudas a más personas. Si tú quieres adquirir, te ves como Brand Leader, si te hace sentido ganar dinero cuando las personas usan y pagan sus servicios, ¿qué tienes que hacer? Adquirir una licencia, adquirir tu franquicia de distribuidor de Brand Leader. Y esta dependiendo de la región, ya sea en Colombia, en México, Perú, en la cantidad que estás viendo en tu moneda, es lo que vas a pagar por tu licencia. Más los impuestos, más el envío. ¿Ok? Listo. ¿Cada cuándo vas a pagar esto? ¿Qué crees? Una sola vez. Y listo. Arrancas tu negocio. Ahora vamos a entrar al otro lado. ¿Cómo puedes tú ganar? ¿Cómo vas a recibir beneficios por la recomendación a que más personas utilicen los servicios y por la formación de equipos? Entonces, prácticamente te voy a platicar en esta noche de cuatro maneras. Un especial y tres contiguas. La primera es el ingreso residual personal. Tú eres la figurita en azul que dice tú. Y por todas las personas que tú de manera directa referencias para que pasen su servicio a los que tenemos nosotros en cualquiera de los 27 países, la compañía te estará remunerando mes tras mes, año tras año, de un 3 a un 15 por ciento del valor de esas facturas. Dependiendo de la posición que tengas, más ganas. Es que entre más rápido subas, más vas a ganar. Lo interesante es que no tienes límite de clientes, no tienes territorialidad, y eso está increíble. La segunda es que justamente por la formación de equipos, a través de tu recomendación, más personas conocerán nuestro modelo de distribución y de negocios. Así es que cada vez que uno de ellos adquiera también su licencia, en base a tu recomendación, y ellos adquieran clientes, entonces tú vas a participar un porcentaje de la facturación de sus clientes. ¿Cuánto? El 4 por ciento. ¡Wow! Y cada cuando lo vas a cobrar todos los meses y todos los años que esos clientes permanezcan con nosotros. Está increíble este ingreso residual de equipo. Y vamos a ver un ejemplo en la siguiente lámina. Y la tercera manera es por la adquisición de clientes a través de tu equipo. Tres formas. Y ellos se llaman bonos caps. En la compañía nos encantan porque los viernes nos pagan a los que hacemos esto, ayudando a que más personas adquieran sus licencias y activen llegando a sus mejores posiciones. Nos pagan estos bonos increíbles. Así que vamos a ver un ejemplo, cómo se vería matemáticamente con un simulador. Y aparte un simulador súper conservador, vamos bien, como decimos en México, bien bajita la mano. ¿Y cómo se vería esto? Que tú hicieras 40 clientes en toda tu carrera de ACN Flash. 40 clientes nada más. Bueno, por 40 clientes, recordarás que te decía que tú ganas del 3 hasta el 15. Por 40 clientes aproximadamente ganas el 10%. Ya está. Y vamos a pensar que esos 40 clientes solamente de un servicio, ¿te parece telefonía? Consumieran 20 mil pesos en Colombia o 200 pesos en México o 40 soles en Perú. Listo. Algo muy normal. Yo he preguntado en Colombia y en Perú si es algo muy normal ese consumo. Pues ya está. Y que tú le compartieras a por lo menos dos personas que también se sumaran a tu equipo para hacer la distribución. ¿Y ya? ¿Cómo se vería esto? Tú le compartirías a dos personas que también adquieren 40 clientes. Entonces, en tu primer nivel de distribución ya tendrías 80 nuevos clientes. Ellos le comparten a dos. Y ellos dos también adquieren 40 clientes y ya tendrías ahora 160 nuevos clientes en tu organización. Si esto lo repetimos cinco veces, tendrías un total de 2,520 en la cartera de clientes, de los cuales tú hiciste 40. Pero de manera colaborativa participas de 2,520 clientes en su facturación. Ahora, en base al porcentaje, tú cobras el 10% de tus 40 clientes, pero la compañía te participa el 4% de los clientes de tu equipo de trabajo. Y dependiendo de la región, tú estarías generando más de 20,000 pesos en México al mes, más de 3 millones de pesos en Colombia y más de 4,000 soles en Perú. Increíble. Está espectacular. Porque es un ingreso adicional a lo que tú ya estás haciendo. ¿Qué pasaría si tú ya los ganas? Perfecto. Imagínate que duplicas sus ingresos. Y si no los ganas, imagínate que ganas ese ingreso. Así es que, inclusive, si fuera la mitad de esto, tu economía, estoy seguro, que cambiaría. Y te platico ahora otro ejemplo. Para no abundar las matemáticas, tú la puedes hacer. Pero, ¿cómo se vería este mismo ejemplo de conservador? Que todos hicieran 40 clientes, pero que tú le compartieras, no a dos, lo compartieras a tres personas. Que esas tres personas adquieren su licencia y adquieren 40 clientes. Y volvemos a repetir el ejemplo. Esos tres que le dicen a tres que hacen 40 clientes, serían 9, 360 nuevos clientes. Y luego esos nueve que le compartan a tres serían 27, esos hacen 40 clientes, 1080. Mismo ejemplo. Entonces, tendrías un total de 14,520 clientes. ¡Wow! ¿Te das cuenta el exponente que tan solo trabajar con tres personas, ayudarles y enseñarse a activar servicios, y tú cuidar y mantener 40 clientes, cuánto estarías generando? Si recuerdas en la mía anterior, lo que ganaba más. Ahora, fíjate lo que tú puedes ganar haciendo esto. Puedes ganar más de 100,000 pesos en México, más de 11 millones en Colombia, y más de 23 soles en México. Lo que te quiero decir es que con un sistema, tú puedes ganar lo que tú quieras. No le tienes que caer nada a nadie. No le tienes que tener cafecito a ningún jefe. Tú decides cuántas horas trabajas, cuánto quieres ganar, eso lo decides tú. Y sigues nuestro sistema. Puedes ganar esto, más que esto, menos que esto, o nada, si no haces nada. Como mucha gente que está afuera, que no hace nada, pues no gana nada. ¿Ok? Tres, tú puedes ganar estos bonos CAPS, estos bonos por adquisición de clientes, que dependiendo en la posición que tú tengas, te lo vas a ganar. Y cada cuándo se paga eso o cómo se paga eso. Bien interesante, por ayudar y enseñar a otras personas. Cuando tú le enseñas y le ayudas a una nueva persona, dependiendo la posición que tú tengas, le ayudas a alguien a que adquiera su licencia. Dos, le ayudas a conectar sus primeros cuatro o cinco servicios, en ese momento esa persona se convertirá en un cubano. Si esto sucede en sus primeros 30 días de haber arrancado su licencia, que prácticamente esos cuatro o cinco clientes los hacen en medios de media hora, y aquí está conectada en la sala una de mis ETTs, que cuando ella inició tenía 19 años, los hizo en 38 minutos. En 38 minutos se hizo QVL. Pues fíjate bien, que dependiendo la posición que tú tengas, de ahí en el país donde estés, fíjate lo que puedas ganar. Si tú haces que alguien llegue a la posición de QVL, tú directamente, o alguien de tu equipo, si tú eres un ETT, estarás recibiendo 300 pesos en México, hasta 3,200. En Colombia, desde 45,000 pesos colombianos, hasta 455,000 pesos en Colombia. Y en Perú, desde 45 soles, hasta 455 soles. Pero, ¿qué pasará si tú te haces un ejecutivo líder de equipo? La segunda gran posición de mérito en la compañía. Pues ya sube mucho el ingreso, porque de 300 pesos te vas a 800 pesos. Ojo, por cada persona que tú o tu equipo le ayude. ¿A cuántas personas te gustaría ayudar? ¿Cómo te serviría que tu equipo le ayudara si se sumaran 10 personas? 8,000 pesos extras en México, o 1,200,000 pesos en Colombia, o 1,200 pesos, 1,200 soles en Perú. Seguro te ayudaría. Pero, ¿sabes qué? Pon tus ojos como primer meta, llegar a TCU, a un team coordinador, coordinador de equipo, director regional. Porque aquí es donde toda la vida cambia, aquí ya puedes tomar la decisión de despedir a tu jefe, ¿verdad? Aquí ya puedes tomar la decisión de que tu negocio lo opere a alguien más, y tú dedicarte 100% a esto. Porque prácticamente, por hacer exactamente lo mismo, tú estarás ganando bonos Caps, de 2,300 pesos para México, 320,000 pesos en Colombia, y 320 soles. Y siempre que así en las posiciones, ahí están, lo estás viendo en pantalla. Y ¿sabes qué es lo padre de los Caps? Que aparte tienes la oportunidad que tú ganes más, y no nada más eso. A los máximos productores, la compañía les da viajes, todo pagado, ¿verdad? En este año van a ser 4 días, 3 noches, en Costa Mujeres, Quintana Roo, en las preciosas playas del Caribe Mexicano, unas vacaciones increíbles. Pero ¿sabes qué? Yo ya he estado en los retiros de la compañía, y más que las vacaciones, es las personas con las que te redes. ¿Cómo te inspiras? ¿Cómo aprendes? Estar con personas que ya tienen una vida increíble, y que ellos te puedan compartir sus experiencias, eso no tiene precio. Todo esto que acabas de ver, lo tenemos gracias a un sistema de formación que tiene la compañía, que te entrena. Básicamente es una universidad, y nosotros tenemos nuestra propia universidad de negocios, UNI, Universidad de Negocios y Liderazgo, donde vas a recibir entrenamientos en línea, presentaciones en línea, eventos locales, nacionales, internacionales. Yo tengo la facilidad aquí en mi ciudad, en Zamora, Michoacán, donde me encuentro, que realmente estamos en un semáforo ya muy conservador, muy tranquilos, pero con todos los cuidados, nos reunimos todos los sábados con eventos bien interesantes, bien increíbles, de formación y entrenamiento, vamos, donde tienes todo el sistema comprobado de éxito de la compañía, y donde tú, aunque eres un empresario independiente, nunca vas a estar solo. Los sábados, en nuestra Universidad de Liderazgo y Negocios, vas a recibir todo el entrenamiento, toda la capacitación, vamos, de los mejores de la compañía. ¿Cuándo son? A las 9 de la mañana, tiempo de México, 10 tiempo de Colombia, hora y media, apártate con una buena taza de café, papel y pluma, y disponte a aprender de los mejores, porque a mí, si alguien ya recorrió el camino, yo quiero saber cómo lo hizo, y todos los sábados, aquí en esta sala, toma una captura de pantalla, te vas a entrenar con nosotros. Así es que, ¿cuál es el próximo paso? Y yo te pregunto, ¿cómo te ves? ¿Te ves como cliente? Bienvenido a este cliente, a la persona que te invitó, que te ayude a ahorrar en tu servicio, de telefonía celular, gracias, porque juntos le vamos a dar de comer a un niño. Pero si tú, adicionalmente a eso, te hace sentido ganar dinero, súmate y conviértete inmediatamente en un brand leader. Tu registro nos toma más de, menos de 10 a 15 minutos, en que esté listo tu registro. Tú puedes decidir pagar tu licencia, con cargo a tarjeta de crédito, débito, o incluso en efectivo. Si lo haces en efectivo, en 10 días te da la compañía, para que puedas pagarlo. 10 días natural. ¿Ok? Pero inmediatamente abrimos tu tienda hoy, empiezas a entrenarte hoy, y adquirir liderazgo hoy. ¿Ok? Dos, utiliza todo nuestro sistema de entrenamiento y formación de la compañía. Te va a convertir en una mejor persona. Tres, vamos a programar juntos un plan de trabajo en 90 días. Antes de esta reunión, yo estaba con mi equipo top, de mi equipo, que lo estamos preparando para los siguientes 90 días. Porque a todos ellos los voy a llevar a su siguiente posición, como ETES, como TELES y como TESES. ¿Ok? Ya lo estamos anunciando en 90 días en Zamora, Michoacán, en Toluca, México, y en la Ciudad de México, van a salir nuevos ETES, nuevos ETES y nuevos TESES, precisamente con este sistema que la compañía nos entrega. Y para terminar, te pongo esta cerveza. ¿Cómo se vería en tu cuenta bancaria más de 95 millones de pesos en Colombia, más de 96 mil soles en Perú, o más de 632 mil pesos en México? Estos son bonos promocionales. Ve con la persona que te invitó para que te explique exactamente cómo te puedes ganar estos bonos. Mira, son bonos por plazo y por cantidad de clientes. Sencillito. A 30 días, a 90 días, 120 días y 360 días. Así es que, no sé cuánto hayas ganado en tus últimos 360 días, pero si es menos que esto, o igual cuesto, te invito a que te los ganes o los dupliques una vez más. Aparte, tenemos bonos por adquisición de clientes. ¿Verdad? La compañía. Unos dos bonos increíbles. Es que, por ejemplo, de Colombia, fíjate bien, en Colombia, por hacer un problema de cinco clientes de nuestros servicios preferentes, te estás ganando más de 250 mil pesos colombianos. En Perú, más de 200 soles. En México, más de 2 mil pesos. Y puedes repetir este bono cuantas veces queda durante el mes. ¿Estamos? Lo que te quiero decir es que estamos al frente de la expansión del proyecto. Somos el equipo más grande. Somos el mejor equipo de la compañía con el vicepresidente superior Arna Pulitano, que es el que tiene más vicepresidentes superiores en su organización. Vienen más países, vienen más servicios. Apenas le hemos dado un rasgoñito al mercado y tú ya puedes participar con nosotros. Más de 750 millones de usuarios hay en esta gráfica. Esta es la foto que todos los días veo y digo, yo voy a estar presente en todos esos países con equipo y con clientes y después me voy a pasar viajando todo el tiempo con mis clientes. ¿Qué sigue? Vamos a Perú. Ya abrimos Perú. Vamos a Chile. ¿Verdad? Estamos ya con próximas aperturas. Seguiremos con Argentina, Centroamérica, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Ecuador. Terminaremos con el gigante de Brasil. Así es que ya sabes quién es ACN Flash. Ya no puedes decir que no sabías. Ya sabes que existe una forma inteligente de ganar dinero sin inventarios, sin entregas, sin recompras y lo mejor de todo, sin cobranzas, ¿verdad? Porque con nosotros todo lo puedes hacer desde tu casa, desde la palma de tu mano en un sistema increíble. ¿Y qué crees? Lo mejor, tenemos a uno de nuestros vicepresidentes regionales que es un ícono en la compañía porque él en tan solo seis meses llegó a la posición de vicepresidente regional. Él nos va a dar una sesión de liderazgo el día de hoy. Tú eres invitado. Quédate para que te des cuenta cómo entrenamos y cómo aprendemos en nuestra compañía. y si no te quieres quedar, no pasa nada, tú te lo pierdes. Pero ponte en contacto inmediatamente con la persona que te invitó, dale las gracias, súmate a la familia Flash y por mi parte es todo y voy a pasar los controles a nuestro vicepresidente regional Omar Ahumada. Yo dejo de grabar, permítanme.